El mundo del cine es mágico. Hablamos de que representa en su contenido narrativo audiovisual una dimensión espacial que contiene las bellas artes como la arquitectura, la escultura y la pintura, y otra dimensión temporal que engloba la música, la poesía y la retórica, por lo que al cine también se le conoce como el séptimo arte. Cuando se habla del nacimiento del cine en el mundo, se toma como referencia la proyección de las primeras películas al público que realizaron los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indio del Gran Café de París. México no podría ser la excepción y también se embarcó inmediatamente en la aventura del cine. Su historia se remonta a 1896 con la llegada de los concesionarios de la Casa Lumière con el cine mudo y sus documentales cortos. Nuestro país se encuentra dentro de los 20 con mayor producción cinematográfica en todo el mundo. El poderío de la industria del cine es tal que representa el 15% del Producto Interno Bruto de la Cultura de acuerdo con cifras oficiales. Aún con toda su importancia, el séptimo arte nacional no contaba con un día específico para celebrarse, por lo que el 20 de abril de 2017, el Senado de la República aprobó una iniciativa para establecer el 15 de agosto como el Día Nacional del Cine Mexicano, lo que ha sido sin duda un gran acierto para continuar promoviendo esta industria. Desde entonces, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMSCINE y de la Cineteca Nacional, celebran el talento y diversidad de voces que dan forma a nuestro cine con eventos especiales, mismos que se enmarcan en el Día Nacional del Cine Mexicano, a lo que se suman las cadenas cinematográficas del país. El cine mexicano nace como una expresión de la situación social y cultural de nuestro país. Desde sus inicios, los directores se han esmerado en plasmar en cada una de sus películas las tradiciones mexicanas y han compartido a través de diferentes visiones y perspectivas la cultura y la situación política y social por la que ha atravesado el país. Desde su llegada, el cine mexicano ha pasado por diversas etapas, como lo son los cortometrajes y las películas de cine mudo, el cine sonoro, la época de oro del cine mexicano, la nueva ola, el cine de ficheras, el nuevo cine mexicano y actualmente el streaming, es decir, la introducción de plataformas en línea que empezaron a producir cintas para dejar de lado las proyecciones físicas exclusivamente en cines. El objetivo de celebrar el 15 de agosto como el Día Nacional del Cine Mexicano es el de reconocer el aporte cultural e ideológico de la producción cinematográfica nacional, así como promover estímulos para esta industria. Además, representa un reconocimiento a la relevancia del cine mexicano como expresión artística en la imagen de nuestro país y como parte esencial de la identidad nacional. ¡Gracias! 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 Gracias.